Es que Nakamas, es que ya está, es que vengo de clase Nakamas, vengo de clase, de una clase de historia de One Piece que nos acaba de regalar el señor Ichiro Oda. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 957. Uno de los mejores capítulos de todo One Piece, pues posiblemente Nakamas, ¿para qué vamos a engañarnos? El mejor, uh, ahí hay que discutir, pero de los mejores, sobradísimo. Un capítulo de esos que no queríamos que se acabe, una clase de historia, como he dicho Nakamas, o sea, en la que estás así, atento, leyendo de repente recompensas, los Piratas Rocks, el pasado, ¿qué tuvieron que hacer para derrotar a los Rocks? Pero bueno Nakamas, no vamos a hablar muchísimo todavía sin haber contado lo que sucede en el capítulo, así que vamos a ello y después ya hablamos que hay para rato aquí. Antes de comenzar el capítulo tenemos un color express que sinceramente nos vale un poco vergota, porque bueno, lo tengo aquí delante y no hay nada especial, simplemente pues los Mugiwaras, menos Jimbe, que Jimbe sigue sin estar por ahí, que vemos a todos pues que lo único que comparten en común es que todos tienen como florecitas o arbolcitos o cositas así en sus camisas, pero ya está, o sea, un pato muy grande, muy grande. Ya pasemos al capítulo. Vamos a la sede del McDonald's, o lo que viene a ser lo mismo, al cuartel general del nuevo Marineford. Tenemos al todopoderoso jefe almirante de flota de la Marina Sakazuki, a Kainu como de costumbre, muy contento él, hablando con otro almirante, con Fujitora, hablando un poco sobre todo, sobre, del tema un poco de los Ichibukai, de que a Kainu no le hace mucha gracia de que se hayan abolido, porque realmente eran un poder muy bueno para la Marina, Fujitora, por otro lado, diciendo que está contento de que haya sucedido así porque no sabía lo que suponía para el mundo tener a piratas aliados. Básicamente se resume en que tendrán que empezar a confiar en el nuevo arma científica este que ha creado Vegapunk, el SSG, que todavía no sabemos qué significa. Y vemos un detalle muy importante, y es que Fujitora tiene vendas, y es que está herido. Esto obviamente viene del reverie, de la pelea que hubo, pues que hubo consecuencias incluso para el propio Fujitora. Y aquí me hace pensar una cosa, Nakamas, ya primera pausa. Que en el reverie hubo hostias, está claro, lo dijo Sanz, iba a decir, Garp, que se derramó sangre. Y vemos a Fujitora lesionado. Probablemente Grimbul, más de lo mismo, también acabaría herido, pero esto quiere decir que el potencial que tienen los revolucionarios, la fuerza que tiene ya de por sí, debe ser brutal, porque seguramente Fujitora se encargaría de Sabo, o Sabo de Fujitora, para terminar de cerrar ese combate que se abrió en Dressrosa. Y claro, ya sabemos que Sabo, pues sí que puede estar al nivel de un almirante, pero ¿quién sería la otra persona que sería capaz de hacer algo contra Grimbul? Porque dos almirantes de la marina, Sabo no puede encargarse. Esto quiere decir que todos los que están ahí, es decir, Karasu, Morley y los demás, también son muy poderosos. No al nivel de Sabo, no lo creo, sinceramente, pero sí que deben tener fuerza para haber causado todos los estragos que han hecho. Pero bueno, esto no es ni mucho menos lo más importante de la marina, o sea, de la marina del capítulo. Bueno, a Kainu le informa a Fujitora de algo muy desagradable, y es que dos Junko, como ya sabemos, han hecho una alianza. Kainu y Big Mom se han aliado, y aquí Fujitora se queda flipando diciendo, entonces los rocks han vuelto. Y aquí ya empezamos a tocar otra vez el tema rocks, un tema maravilloso que va a abarcar el resto del capítulo, y es precioso. Pero antes de eso quiero entrar en un detalle que puede ser que poca gente se haya dado cuenta, y es que Fujitora está dentro de uno de los barcos, junto a más barcos, y por lo que parece ser están como atacando, como disparando. Y si nos fijamos, lo voy a poner aquí rápidamente, se ve que están enfrentando como a un monstruo marino. ¿Qué quiere decir esto? Un monstruo marino, ¿dónde habitan los monstruos marinos? Únicamente en el Calm Belt, es decir, la zona sin corrientes. ¿Y qué demonios hace un tío como un almirante por el Calm Belt, surcando el mar por ahí, donde no hay nada especial? Pues sí que hay algo especial, Amazon Leady, la isla de Boa Hancock y las piratas Kuya, que por cierto, es donde también se dirigía Kobe, pero por lo visto Kobe no se dirige solo ahí. Parece ser que Fujitora también está de camino, y la verdad es que tiene bastante sentido, porque claro, Boa Hancock es tan guapa, tan guapa, preciosa, que deja a todos de piedra. ¿Qué pasa? Que este hombre que Fujitora no le puede ver, es ciego. Entonces, es el arma perfecta para acoger a Boa Hancock. Con lo que no sé hasta qué punto llegar a esto, yo era muy partidario, después de su último capítulo que vimos, que Kobe acabase hablando de alguna manera con Boa Hancock, y los dos acabasen en guano para ayudar a Luffy. Pero si va Fujitora, que bueno, justo Fujitora es bastante blandurrio, ¿no? Y podría llegar a algún pacto, pero ya que deje escapar a Luffy, a Kainu se enfade, y ahora deje escapar a Boa Hancock, y a Kainu se vuelva a enfadar, porque está dejando escapar a todos los piratas, me parecería peligroso. Con lo que no sé cómo puede acabar esto, pero yo creo que Fujitora está yendo a donde Boa Hancock. Se corta aquí la conversación y vamos a donde va a transcurrir el resto del capítulo. Una obra de arte, donde está la sala donde se suelen hablar de temas recompensas y demás, y donde se encuentra Sengoku, entre otros, entre bastantes marines jóvenes, pues que no conocen de los piratas Rocks y demás. Y entonces aquí el señor Sengoku, un hombre viejo y experimentado en la marina, decide darnos, no solo a los marines, sino a nosotros también, una clase de historia. Algo que el gobierno mundial, por lo visto, se esforzó en querer borrar. Ya no solo el siglo vacío es lo que quiere borrar, todo lo que incumba de mala manera al gobierno mundial, por lo visto, lo borra. ¿Y qué es lo que borró? Pues prácticamente toda la historia de los piratas Rocks. Ya Sengoku menciona que quitando los marines antiguos, pues como Gar, como Kong, como Sengoku, tal vez a Kainu, pues este tipo de gente quitando a esos, nadie sabe qué son los piratas Rocks. Nadie sabe que gente como Shirohige, como Big Mom, como Kaido, o como incluso mencionan también el León Dorado Shiki, fueron capitaneados todos en una misma tripulación. En la tripulación de los piratas Rocks, capitaneada pues por Rocks. Nos explican que los orígenes de esta banda vinieron en la isla Hachinobu, que viene a ser la que tiene ahora mismo Kurohige como territorio principal. Y Kurohige y Rocks vamos a ver que están enormemente ligados. De alguna forma tienen cierta relación, no sabemos cuál, no sabemos si padre e hijo, si heredero de voluntad o lo que sea, pero en eso entraremos un poquito más adelante. Yo tengo bastante claro por dónde puede ir la cosa. Pero Sengoku nos explica un poco cómo en esa misma isla, pues Rocks se encargó de juntar a la gente, más poderosa que encontraba por ahí, que venían siendo pues eso, Big Mom, Kaido, Shirohige... Vamos, o sea, gente que ahora pues suena un poco, ¿no? El nombre nos suena un poquito, Big Mom, Kaido, Shirohige, tal, lo normal en One Piece. Y que era una banda pirata bastante peculiar, porque si se tenían que matar entre ellos, que lo hacían. O sea, que no solo mataban enemigos, sino que también hacían aliados. O sea, como para dormir a gusto en esa banda. Y con otra gran peculiaridad respecto a los demás piratas, porque bueno, la mayoría de piratas salen al mar con el fin de ser el rey de los piratas. Pues Rocks no se quería quedar ahí. Este hombre que formó la tripulación más poderosa y temible hasta día de hoy, en todo One Piece, no se conformaba con ser el rey de los piratas. Quería ser el rey del mundo. Y por eso mismo era la mayor amenaza del gobierno mundial y para los tenrubitos. Los tenrubitos estaban cagados con este hombre. Nos hablan de una isla muy peculiar en la que fueron derrotados. God Valley, que en castellano, en español, viene a ser Valle de Dios. Una isla pues donde apareció Garb, el marine que a día de hoy es considerado el héroe de la marina, gracias precisamente a conseguir derrotar a estos piratas. Pero Sengoku nos explica que no fue del todo agradable para Garb. No le gusta contar esta historia porque no fue él solo quien derrotó a toda esta tripulación tan poderosa. Tuvo que formar alianza con un pirata, algo que nunca se va a perdonar Garb. Y es que tuvo que formar alianza con el rey de los piratas, Goldie Roger y Monkey D. Garb. Estos dos Ds se enfrentaron juntos a Rox y a toda su tripulación. Es decir, a Kaido, a Big Mom y demás. También nos revelan la razón por la que no quiere. Garb nunca ha querido subir de puesto de vicealmirante a almirante. Porque obviamente Garb es el marine más fuerte probablemente que haya tenido toda la historia de la marina. Y podría ser almirante de flota lógicamente sin ningún problema. Pero no lo quería por otra razón por la cual también se avergüenza de este incidente de Rox. Y es porque la finalidad de derrotar a Rox fue defender a los tenrubitos. Algo que está totalmente en contra de Garb. Y se nota aquí, por muy marine que sea Garb, se nota que es un D. Un enemigo natural de los dioses, de los tenrubitos. Se nota. Y por eso mismo no quería ascender a puesto de almirante. Porque eso implicaría tener contacto directo, estar bajo las órdenes directas de los tenrubitos. Algo que Garb, obviamente, pues como es un buen D, no le hace ni puñetera gracia. Y prefiere quedarse el resto de su vida como un buen vicealmirante. Entonces aquí todos los marines que están escuchando quedándose perplejos ante esta pedaza de historia. Que obviamente no encaja un pirata y un marine aliados. Encima el mejor marine y el mejor pirata. Que por cierto, manda cojones el último vídeo que he subido antes de este. Que os lo dejaré al final por si queréis verlo. Es una teoría del rincón del Nakama que me mandó mi Nakama hace un par de semanas o así. Que la subí y habla precisamente de eso. De si Luffy se podría liar con la marina. Es decir, habla de una alianza pirata-marina para derrotar a Kaido y a Big Mom. O sea, este hombre hizo un predict, hizo una teoría. Que dos semanas después se ha confirmado con este capítulo que ya sucedió. Pero bueno, volviendo al capítulo, pues eso. Todos los marines que están escuchando flipando y dicen. Oye, y eso de God Valley, esa isla, no la había escuchado en mi vida. Y de hecho, Sengoku explica que normal que no la hayan escuchado. Porque primero, el gobierno mundial quería borrar, pues como quiso borrar todo lo de Rocks. También quería borrar esa isla que es donde sucedió el incidente. Pero es que antes de que quisiesen borrar el nombre de esa isla y todo, desapareció. La isla desapareció. No se sabe qué es de ella. Y Sengoku hace una revelación más que también nos deja flipando de nuevo. Y es el nombre completo de Rocks. Del hombre que quería ser el rey del mundo entero. Rocks D. Shebek. Claro, la D obviamente nos deja a todos loquísimos. Un D más en toda la historia. Lo de Shebek de primeras puede no impactarnos tanto. Pero ahora os comentaré una cosa que muchos ya sabréis, me imagino. Que puede dejar un poco hostia. Y es que el actual barco de Kurohige se llama Saber of Shebek. Y vemos una imagen, voy a poner un coloreado por no intentar poner más imágenes de manga, donde vemos que realmente este hombre, el Rocks, se le ve malo. Se le ve con mucha malicia, una cara de loco y un D. Y algo tiene que ver con Kurohige para que el nombre del barco de Kurohige sea el mismo que el de este hombre, Shebek. Aquí ya empezamos a buscar relaciones y yo descarto desde el primer momento que sea el padre. Pues simplemente porque para empezar deberían compartir algo del nombre aparte de la D. Y es que yo creo que simplemente es como el paralelismo de la era anterior del que hoy en día es Kurohige. Al igual que Luffy es el de Roger, pues alguien también tenía que heredar la voluntad de Rocks, Shebek. Y este hombre ha sido Kurohige. De hecho, puede ser que sea un seguidor bastante grande. Al igual que Luffy le flipaba al rey de los piratas, Roger. Que Kurohige saliese la mar, además de porque quería la Yami Yami no Mi. Algo, o sea, que era prácticamente lo principal que quería Kurohige. Puede ser que también fuese impulsado por alguien. O sea, que alguien le diese esas ganas de ir a por el tesoro, a por el One Piece, a por ser el rey de los piratas. Y quien, váyase usted a saber, si también rey del mundo. Y al igual que para Luffy lo fue Roger, seguramente para Kurohige lo haya sido este hombre, Rocks, de Shebek. Y también quiero hacer una pequeña teoría rápida en la que comento que muy posiblemente también fuese el que era anterior usuario, el antiguo usuario de la Yami Yami no Mi. Ya no solo porque sea antepasado de Shebek, o sea, del antepasado, por decirlo de alguna forma, de Kurohige. Sino porque hay ciertos indicios que pueden ayudar a pensar eso. La primera, no me gusta poner imágenes de manga, pero bueno. Aquí rápidamente, en la imagen de Shebek, vemos como cierto, como si fuese como humo. O que puede ser simplemente fuego o humo de la destrucción que está causando al momento. No lo sé, pero eso. Luego también, la bandera de la tripulación de Rocks, se ve como si fuese como un poco fuego. Y sabemos que las sombras, digamos, que hace la oscuridad de Kurohige, recurran un poco como si fuese un fuego negro. Y además de todo esto, y por lo que más lo creo, seriamente, es por la desaparición de la isla God Valley. ¿Quién puede hacer desaparecer una isla? Efectivamente, la oscuridad. La oscuridad puede hacer que una isla se trague entera. Lo vimos, de hecho, en el combate entre Kurohige y Ace. Y que seguramente ese combate, aparte de pararnos a entender que Ace iba a acabar secuestrado y derrotado por Kurohige, que la oscuridad tiene ese poder de absorber todo. Vimos como estaba tragándose una puñetera isla entera en esa pelea entre Ace y Kurohige. Pues seguramente eso fuese para que a día de hoy podamos entender que God Valley no desapareció de la nada, sino que fue engullida por la oscuridad, por la oscuridad de Shebek. Y no sé hasta qué punto puede ser que Kurohige sepa de todo esto. Sabemos que Kurohige es un entusiasta de la historia, le encanta historia, le encanta todo lo que tenga que ver con la historia. Y obviamente, por muy borrado que sea, si eres tan fan de la historia, seguramente, además con los años que tiene Kurohige, muy probablemente esté enterado de todo esto. Kurohige creo que tiene 50, 50 y pico años. Esto estudió hace 38 años, es decir, cuando era un niño, cuando más te puede algo motivar a ir adelante, es justo cuando sucedió todo esto. Y seguramente anden por ahí los tiros y Shebek sea el ejemplo a seguir de Kurohige. Por esta misma razón también querría Kurohige obtener los poderes de la Yami Yami. No porque esté God Valley en la oscuridad, sino porque era el poder de su ídolo, digamos. Pero Nakamas, que aquí no termina el capítulo, ahora toca el momento un poco fanservice, digamos, porque obviamente a todos nos gusta este tema, aunque Oda no le dé mucha importancia, y es el tema recompensas. Se nos revelan las recompensas de los cuatro emperadores, ya sabíamos la de Kurohige, nos impactó bastante, pero es que comparada con las demás es baja de cojones. Y ahí no se queda la cosa, nos revelan también las dos mayores recompensas de piratas que ha habido en toda la historia, a palabras del propio Sengoku, que son la de Goldie Roger, obviamente, y la de Shirohige. Importante que mencione la palabra piratas, porque eso quiere decir que igual a Dragon, como no lo consideran pirata, puede ser que tenga una recompensa aún mayor que la de Roger por ser el criminal más buscado, más peligroso y demás. O simplemente no, y estos dos hombres, Roger y Shirohige, son los que más alta tienen la recompensa. Pero bueno, vamos a ir a hacer un barrido rápido de recompensas. La primera de todas, la de Kurohige, la que ya conocíamos, 2.247.600.000 berries. Probablemente sea también más baja respecto a las demás, porque aunque lleve mucho tiempo en la piratería, como Yonkou, como tal, se proclamó hace un año, entonces todavía no ha podido causar tantos, tantos, tantos estragos históricos como lo han ido haciendo los que vamos a mencionar ahora. El siguiente, estamos yendo en orden de menos a más, es la de Akagami no Shanks, que tampoco me extraña que sea de las más bajas de los Yonkou, porque realmente es un tío que no causa tanto problema. O sea, si a Shanks se le fuese la pinza y se pusiese a hacer tanta mierda como la que hace Kailo, como la que hace Big Mom y demás, o Kurohige incluso, pues probablemente podría llegar a rozar la recompensa del rey de los piratas. Y la recompensa de este hombre es 4.048.900.000 santos berries. Nakamas, subimos al 4, ponemos el 4 ahí como recompensa, como inicio de recompensa. Algo que a principio de One Piece era impensable. No sé si os acordáis cuando veíamos esas teorías de Kailo, 850 millones, Shirohige, 1.200 millones y Goldie Roger, 1.500 millones, porque es un número redondo y que en su momento nos parecía una locura. Bueno, pues ahora Luffy, que todavía es un poco pringadete en el mundo de la piratería en comparación con todos estos, ya ha llegado a la recompensa que iba a tener Roger. Después vamos a la recompensa de Charlotte Linlin, capitana de los piratas de Big Mom, con 85 nakamas suyos a bordo, que tiene nada más ni nada menos que 4.388 millones de berries. Una recompensa curiosa si la juntamos con la de Kaido. ¿Por qué? La de Kaido es la más alta de todos los Yonkou y es la friolera de 4.611.000... No, empezamos. 4.611.100.000 berries, vale. Eso sí, la más alta de todas. ¿Y por qué digo que es curiosa junto a la de Kaido? Porque si sumamos una y otra, se queda en 8.900... O sea, sí, 8.900... Bueno, 8, 9, 9, 9... Vamos, a nada de los 9 millones. ¿Pero por qué no llega a los 9 millones exactamente la suma entre estos dos? Creo que puede ser una pista. De hecho, menciona Brand New, que es el que nos está enseñando todas las recompensas, menciona que igual podría llegar a subir la recompensa de estos dos personajes si se alían, porque si se juntan, hacen una suma enorme de dinero. Que mencionen lo de la suma de dinero entre los dos juntos, también creo que puede ser una pista. Y que estén a nada, a un millón de mierda, de llegar a los 9 millones de recompensa, 9.000 millones de recompensa entre los dos. Yo creo que es porque puede ser que al final del arco de Wano, que se supone que los Mugiwaras y demás conseguirán derrotar a la alianza de Big Mom Kaido, que puede ser porque la suma total de todos los Mugiwaras hará que se llegue a los 9.000 millones de recompensa. Es decir, Luffy subirá, pues yo que sé, a 3.000 millones o a lo que tenga que subir, Zoro subirá, Sanji subirá, todos subirán, y cuando sumemos todas, superarán, pues por este millón de nada, a la recompensa de los dos Yonkou juntos, haciendo algo muy redondo, como es 9.000 millones. Yo creo que puede ser por algo así. Si no, que estos dos sumando salga ese número tan extraño. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los dos hombres con mayor recompensa. La primera de todas, Shirohige. 5.046 millones de berries. Ya subimos al número 5 en el primero. Madre mía, pero si esta ya suena fuerte, vamos a la del rey de los piratas, Nakamas. Goldy Roger. 5.564.800.000 Santos Berries. Cerca de los 5.600 millones que puede ser que acabe Luffy teniendo en la serie. Esto es algo que yo escuché por ahí, no me acuerdo si aún... Creo que fue a un tuitero, pero no estoy seguro, no me acuerdo de quién era. Pero bueno, que la palabra Gomu, de Gomu Gomu, ¿no? De la fruta de Luffy, da la curiosidad de que Go es 5 y en japonés antiguo Mu es 6. Es decir, 5 y 6. Y como que debe tener bastante relación con estos dos números, de hecho en la infancia de Luffy hay un momento en el que tiene una camiseta que pone 5 y 6, puede ser que la recompensa final de Luffy realmente sea 5.600 millones, además de por el Gomu, porque superaría por un poquito la recompensa del antiguo rey de los piratas, de Goldy Roger, con lo que puede ser que acabemos con 5.600 millones al final de One Piece, para Luffy. Y aquí ya se nos explican todas las recompensas e interrumpe a Kainu en esta sala de reunión, donde empieza a dialogar sobre todo con Sengoku, y empiezan a sospechar de que en Wano hay algo peligroso. No entienden cómo Kaido y Big Mom han podido hacer una alianza, pero tampoco entienden por qué todo Cristo está en Wano ahora, o sea, los Mugiwaras, está Kaido, está Big Mom, hacen una aliada. Entonces se empiezan a mascar que tenga que ver con un tal Kosuki Oden, un tío que estuvo tanto en la tripulación de Shirohige como comandante, confirmado por a Kaido en este capítulo, con lo que es posible que ese segundo puesto de comandante que ocupaba Ace, que antes estaba vacío, puede ser que hubiese dejado vacío el señor Kosuki Oden. Y que después de estar en la tripulación de Shirohige, fue un poco chaquetero y se pasó a la tripulación de Goldie Roger para hacer su último viaje junto a él. Y el capítulo termina de esta manera, entre a Kainu y Sengoku diciendo que no creen que puede ser mera casualidad que todos se hayan juntado en Wano. Algo debe haber en Wano. A Kainu dice que de momento no piensa pisar esa tierra, a Kainu probablemente venga de Wano o tenga mucha relación con Wano porque le tiene mucho respeto, conoce de los samuráis, hay algún dibujo por ahí que hizo Oda que tiene un tatuaje muy similar al que tiene, por ejemplo, Kyo Shiro. O sea, Kyo Shiro no, Hyogoro. Y de esa manera termina el capítulo, dejándonoslo abierto de que no sabemos qué es lo que puede pasar. Apuesta personal, siguiente capítulo va a dar un poco de bajón la cosa y empezará el tercer acto de Wano. Va a ser duro dejar todo esto de lado, pero bueno, ya es como que con el anterior capítulo Oda nos dejaba con ganas de saber más de que iba a ser de los Ichibukai y demás, pero con este capítulo es como que Oda, pa, ha soltado todo, se ha quedado a gusto, recompensas de Junko, quiénes eran los rocks, el nombre del capitán de los rocks, que era un D, que puede ser que tenga que ver con Kurohige, ya está, lo ha soltado todo, nos hemos quedado más a gusto que la hostia. Y aunque a mí me duela y me gustaría seguir sabiendo de estas cositas, creo que Oda ya en el siguiente capítulo es posible que se ponga con el tercer acto y empiece otra vez a la normalidad de Wano. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review, espero que os haya gustado, espero que os convenza la teoría que comento de que, al igual que Roger, Luffy, Est, Shebek y Kurohige, que Shebek era el anterior usuario de la Yami Yami no Mi, razón por la que Ghost Valley desapareció, porque Shebek la absorbió con su Yami Yami no Mi, y bueno, pues un poquito todo, no hay mucho más que comentar, yo creo, recompensas pues flipantes, brutales, la verdad. Y nada más, Nakamas, lo dicho, poquito más que comentar, con lo que me despido y dentro de poquito un nuevo vídeo. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!